Sina, se destruye el team del sueño, por la furia del escuadrón, ahora Sota Fuerte, el volumen 6 de DJ Joe. Dice, y aquí llego, el OG Black y el Master Joe, y aquí llego, el DJ Joe y el Master Joe. Y aquí llego, el OG Black y el Master Joe, y aquí llego, el escuadrón y el Master Joe. Sonando por la calle se escucha la voz de un maleante, maleante, el matero buscando enemigos para así darle la muerte, ay la muerte. Sonando por la calle se escucha la voz de un maleante, maleante, el matero buscando enemigos para así darle la muerte, la muerte. Yo confieso, es cierto, al enemigo lo tengo, yo pienso y confieso. Well, why, que en el escuadrón suena el Master Joe, número uno junto al DJ Joe. Si me espadrón, mata, saca, jaca, la competencia, paga, capa y aplasta. Why, habrá paso para el escuadrón, volumen 6 junto al DJ Joe. Hay muchos en la calle que quisieran andar metido y no se atreven, porque saben que el Master Joe tiene el barco de Villa del Río y ellos le temen. Hay muchos en la calle que quisieran andar metido y no se atreven, porque saben que el Master Joe tiene el barco de Villa del Río y ellos le temen. Let's Buck, Let's Buck, Let's Buck, el cartel, enemigo ya estoy, Let's Buck, el cartel, ahora con el escuadrón. No importa tu calibre, con el vaqueo que antes, con armas cortas o con rifles, nadie es más hombre que otro hombre. No importa tu calibre, con el vaqueo que antes, con armas cortas o con rifles, nadie es más hombre que otro hombre, porque... Pau, Pau, Ana Sena Castillo, Pau, Pau, Corre todo por villo, Pau, Pau, Ana Sena Castillo, Pau, Pau, Michel de Moneso. Ese billete sigo permanente, mancha en lo real, Yankee Man como siempre. Ese billete sigo permanente, quitarme no puede, me quedaron sin ver. Ese billete sigo permanente, mancha en lo real, Yankee Man como siempre. Ese billete sigo permanente, quitarme no puede, por eso. ¿Qué significa Undertaker? ¿Qué? Un payaso disfrazado de maldianza. Pa' el enemigo hay garrillo, pa' el enemigo hay muerte, muerte. Pa' el enemigo hay garrillo, pa' el enemigo hay muerte. Cóganle suave muchachos, le tiramos mucho y todos bien estamos vivos. Otra vez, el escuadrón va sonando, y esa lámpeza que acá está fronteando. Si es por saqueo también lo tenemos, si es por babilla también la tenemos. A ver, yo no vivo en casa de nadie, yo vivo que mi techo no es el de mi DJ. Yo tengo mi caro no prestado de nadie, tengo mi babilla no cuento con nadie. Escucha bien pucho lo que he dicho, si no te gusta mamá, me lo llevo fuerte. Esta que eres personal no te asombre, no tengo miedo, Oji Black es mi nombre. Llego la hora de acabar el santo así como hombre, solamente dime cuándo y en dónde. Oji Black y más que yo cantan otra vez, para todos los maleantes. Ahora los payasos se creen maleantes y son unos cobardes. Dicen que son cazadores de hombres y dan cazadores de nadie. Oye mexicano, si tú te metes, te buscarán la muerte. Ya llegó el escuadrón de la muerte, muerte, muerte. Representando, cheque, ruido fastidioso. Controlando tu mente, con un toque venenoso. Tiro yo la mía, tiro yo la mía, tiro yo la mía. Con cantantes que se la buscan. Yo fui mi cantante campesino, tú le diste como Mary pa' que se grabara. Ando en la calle buscando a un enemigo, eres un novato y no quieres darme cara. Levántate de ese sueño, oh oh. Esto es una guerra de cantantes guerrilleros que van a coa. Pero lo más que me joc y mona, cantante que habla meita. Un pojomones, mamones, oligadones, corre por vagones. Se creen que me te encabra con sus canciones. Hasta la mano al nombre de tu patria, para decirle a que yo te quiero. Y que se quillan de maleantes, un, dos, tres, payaso. Y que se pique el cantante que quiera, que cualquier cosa venga en esta mano. Con mi corillo yo sigo diciendo, un, dos, tres, payaso. Se rinque, bailen cuando yo la tire y sin pena ninguna grite me quila. Para el enemigo tengo bala de nueve y si tú estás conmigo dime seguida. 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 Seguida.